Se metió una página aquí de un libro que no es Personas hélices y personas anclas Uno de mis amigos me preguntó una vez ¿Con qué tipo de personas te juntas? ¿Con personas anclas o con personas hélices? Bueno, a veces me junto con colá que debe ser una hélices Sí, pero Manolay debe ser una ancla Bueno, déjame seguir leyendo mi libro Alibaba y los 40 ladrones Si este libro se hubiera escrito aquí en Santo Domingo Nada más con lo del PLD pasa de 40 Ay, qué grupito que hizo cosas Donde está tu corazón cuando se trata de servir a otros ¿Deseas llegar a ser un líder para obtener gloria o beneficios? Seguro que beneficios Deja de intentar Adelante, adelante Deja de intentar Vecino, saludos Saludos, ¿qué tal vecina? Discúlpeme, discúlpeme usted Pero ha interrumpido mi lectura meridiana Ay, disculpe ¿De verdad lo interrumpo? Sí, sí, por supuesto ¿Y usted lee? ¿Usted tiene esa capacidad para leer? No, no, no Los ojos míos son los que leen Oh, ya Qué bueno ¿Y se ve interesante el libro? Sí, muy interesante Sí, muy interesante Qué bien Regularmente leo libros interesantes Bueno En realidad me siento un poquito incómoda Porque siento que Bueno, pues si se siente incómoda Puede irse para su casa Bueno, pues como me siento incómoda Me voy a parar Bueno Mire, y casualidad de la vida Solo para saber Ajá ¿Qué usted lee? Estoy leyendo Alibaba y los cuarenta ladrones Oh Ajá ¿Alibaba y los cuarenta ladrones? Así mismo es, señorita No Alibaba y los treinta y nueve ladrones Coño Alibaba y los cuarenta ladrones Vuelvo y lea Mire Alibaba y los treinta y nueve ladrones Ahí dice Alibaba y los cuarenta ladrones, señorita No Alibaba y los treinta y nueve ladrones Pero ¿de dónde diablo saca usted los treinta y nueve ladrones? Bueno, que se le encapó a otro Y le está robando el carro allá afuera ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá!